¿Qué pasa con el alcohólico? Yo me crié en un cande, sin papá, sin mamá, con un viejito que era mi abuelo. Pero sí, soy alcohólico y soy adicto al delito. Estuve apartado de mis niños, muy doloroso y sobre todo después de esta edad, que tengo ya 50, pasé los 50 años, tengo 53 años y la verdad que él ha pasado muy mal. Cuando salí estuve viviendo casi tres semanas en refugio, no sabés lo que es eso. Si no me gustaba la cárcel, cuando salí uno quiere tener todo ya, recuperar el tiempo perdido, conseguir un trabajo, hacer los trámites y te das cuenta que no es así nomás y que la calle está brava. Pero gracias a Dios, la vida te da otra oportunidad. El anhelo mayor que yo tengo es que la posada, junto con otros espacios que estamos construyendo, sean un gran mar de oportunidades para gente que ha tenido muchas dificultades en la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video